El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, informó que escuelas de educación básica del Istmo de Tehuantepec suspenderán clases este viernes por los efectos de las fuertes lluvias en esa zona que causaron el incremento en el nivel de ríos y arroyos. La medida aplica para los municipios de El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixteltepec, Santa María Sedani, Unión Hidalgo, Santa María del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco Ixtoatán, Reforma de Pineda, Santo Domingo Zanatepec, San Francisco del Mar. Los remanentes del ciclón 17 y el ingreso de una zona intertropical de convergencia han provocado que ríos como el de los perros, Espíritu Santo, Ostuta y Zanatepec alcancen un nivel crítico, así como escurrimientos en la sierra por lo que se tomó la decisión de suspender clases. Ayer jueves, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, informó que se registraron diversas afectaciones en municipios de la región del Istmo y detalló lo siguiente. La CEPCO señaló que en la Agencia Municipal de Galagichí, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tebantepec, las lluvias desbordan los ríos, lo que ha causado afectación directa en las viviendas de la comunidad. El Ejército implementó el plan de NIE. En tanto, en la Agencia Rincón Moreno, las casas presentan inundaciones. De igual manera, en el Pitayal, el canal de Aguas Negras se desbordó, lo que dañó aproximadamente a 50 familias. En las comunidades de Santiago Astata y San Pedro Huamelula, la energía eléctrica se vio afectada. En Asunción y Estaltepec se presentaron encharcamientos habituales en el Barrio de la Soledad, así como en las calles de la Colonia Chapale y la Ceiba. En este punto fueron cerrados tres puentes. Finalmente, la CEPCO adelantó que este viernes se espera una disminución en las lluvias.